Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estoy en un juego que acabo de ver que se llama Super Donut Factory T-Coin y aquí tenemos la fábrica de donuts de Crystal Sims Así que vamos a comenzar ya de ya para ver cómo funciona esto Hay algo que no me termina de convencer demasiado y es que tenemos una espada ¿Para qué necesitaríamos una espada? Para pelear contra el resto Espero que no vengan molestándome porque sería una F total A ver, de primeras tenemos una maquinita que bueno, yo recuerdo que los donuts son redondos y así como espojoncitos No una plasta cuadrada, parece una loncha de queso por lo menos Es medio raro pero bueno, es lo que primero la masa tira supongo Entonces nosotros tendremos que de alguna manera recoger Vale, podemos ir haciendo así para ir recogiendo todo el dinero Ostras, pues ya tenemos un montón, aunque las cosas son caras por lo que estoy viendo A ver, cortador de forma Ah, tiran la masa cuadradita y ya luego pasa por el cortador Y ya hacen la forma de donut Bueno, entiendo Aunque también no son tan planos, eh Los donuts son más redondeaditos, más así No sé, esos pojoncitos quizás sea la palabra El suelo, hombre, vamos a ponerlo Lo de las paredes me interesa un montón en realidad Por si viene gente Puerta de propietario Ay, es que es muy caro eso en un primer momento Mostrador, será que podamos vender los donuts a la gente Igual, claro, la masa está cruda Y ahora lo que vamos a hacer Es ordenar Ya tiene forma de donut Ahora me falta el glaseado Hay alguien por aquí ¿Qué fue ese sonido extraño? Cuidado que me pongo chunga, eh Mira que a mí nadie me roba los donuts Que entonces me da un jamacuco Vale, vamos a recoger todo esto Oye, vamos a poner el mostrador Primero quiero terminarlo de aquí dentro ¿Qué sería poniendo el techo? No, el techo de la fábrica en realidad no me interesa tanto Eh... Puertas Muy cara Vale, pues entonces lo siguiente sería el mostrador Venga Primer cajero 4800 Y estación de rosquillas 1100 No, pues está súper caro en realidad Vale, voy a coger uno Y voy a poner las ventanas Y el siguiente dinero que me gaste Capaz es en la puerta Aunque tengo... Debo de recoger... Ah, edulcorante Cuidado Esto de dónde ha salido que no estaba Juraría que no vi en ningún momento esto Vale, entonces aquí ya estaría Bien... Ay, dime que sale de diferentes colores Toma, sale de diferentes colores Dios mío Qué rico Por favor Me apetece de repente un montón donuts No sé por qué No tiene nada que ver con el juego Ni así Qué rico Comer unos donuts glaseados Así súper... Esponjoncitos Frescos Con un sabor... No, me estoy haciendo la boca agua Esto es terrible Vale Eh... Voy a poner la estación Es que no sé que sea la estación Desbloquear rosquillas Podemos hacer como rosquillas especiales Ya tienes el donut de azúcar Vale Y tengo cero de esto Así que creo que... Tendremos que esperar a tener como... Gemas Eh... ¿Puedo tomar una rosquilla? Sí, claro ¿Y cómo le doy...? No, ¿cómo le voy a dar las rosquillas? Donuchef ¿Cómo le voy a dar las rosquillas? Si yo no puedo entregárselas Yo solo puedo hacer así En ningún momento se las puedo dar Ay, Dios mío Y si aquí... Algo así Puedes comprar el donut de manzana Plátano Arándano Fresa Chocolate Azúcar No, pero todo esto Es por un montón de gemas Obten gemas vendiendo rosquillas ¿Y esto? Ay, que tiene formas encima y todo No, pero no puedo hacer nada ahora mismo No puedo darles Lo único que puedo hacer es esperar a conseguir el dinero Para que el cajero se las dé Ay, Dios mío Se me está llenando esto de gente 4.800 necesitamos Y aquí Mezclador de masa Nada que ver Veamos si hay algo que pueda comprar Que me dé más dinero por cada uno Que sea Con dinero del juego No con Robux Aparentemente no De lo que queda Es con Robux aquí dentro Referente a los donuts Que luego ahí tenemos el techo Pero eso no nos interesa demasiado Vale, vale Me queda muy poquito Para tener el cajero Que supongo que será lo que necesite No estoy segura A ver Vale ¿Puedes atender a la gente? Por favor, te lo pido Ah, espérate No, era así Ay Que me la come No, pero yo quería dársela Toma Ay, es que me la como Gente, vengan a este lado Esta mujer os atiende Es que si se la No se las puedo dar No les puedo dar la rosquilla Porque me la como automáticamente Puedo tomar una rosquilla Gracias Ay, necesito el segundo cajero Pero ya ese es como que Súper mega ultra caro Y no podemos permitirnoslo De hecho, la puerta del propietario Era en 1800 Bueno, de momento estamos tranquilitos No me parece que nadie venga A molestarnos Entonces podemos dejarlo así No hace falta poner la puerta Y gastar el dinero en eso Podemos Ahorrar un poquito Y ver que tal Donut chef Veamos Y eso para que sirve Y mi pregunta es No puedo poner Como otra máquina Aquí Para que vaya soltando Más donuts El mezclador de masa Nada que ver Y ultra vapor Tampoco El techo de la fábrica Podría usarlo Podría ponerlo Pero eso no me da Nada Ahora mismo Ay, la gente Se está yendo Porque no tiene sus donuts Pero es que yo no puedo Hacer nada al respecto De verdad Que lo intento Pero es que se lo intento dar Y no lo consigo Tengo un pequeño problema Tengo un pequeño problemita Ahora mismo Y el donut chef No sé si me salga A cuenta Sinceramente Aunque bueno La gente está viniendo Toda a este Así que lo voy a hacer ¿Será que los recoge? Veamos Veamos que hace Mira, como me seas inútil Y me hayas hecho gastar Tanto dinero En nada Te rebano Vale Ay, que lento Los recoge Podríamos haber esperado Perfectamente Aquí ¿Cuánto cuesta esto? 1800 880 Camino 400 Mira, podríamos hacer el caminito Para que la gente No se mate De esta manera La verdad Techo Área de asientos Al aire libre Venga Va Bancos de exterior Me están haciendo Gastarme demasiado dinero Creo yo Encima este Esto lento A ver Te enseño Que hay que hacer Las cosas rápidas La cuestión es Yo se supone Que ya debería De tener gemas Tengo 70 gemas Vale Podemos comprar esto Bien Tenemos otro ¿Quién quiere un donut de manzana? Una rosquilla Todo el mundo quiere una rosquilla Pero es que no sé Cómo dársela A la persona Es el problema que tengo De verdad Me gustaría mucho Poder intentar Entregarle a las personas Las rosquillas Que pillo de aquí Pero Está siendo un poco imposible Y luego tendríamos Una estatua de donut Pequeña Pues no la necesitamos Vale De esta forma Es como ganamos dinero Yo estoy rayadísima Con esto aquí Ahora ya tengo 45 150 Cuesta el siguiente Buah Pues tengo que vender Un montón De donuts Para eso Y la verdad Que Voy consiguiendo El dinero De manera lentita Lo que estoy consiguiendo Por lo menos Es ahorrar Y no Gastármelo En cosas innecesarias Como la puerta O todo esto Que me gustaría Poner En realidad Prefiero agarrarla Para tener al segundo Cajero Y que esta gente De aquí Cuando se llena Aquel lado Poder Usarla Ya me queda Muy poquito Son 6.000 Sé que es un montón Pero ya me queda Muy poquito Por cada donut Que consigo Son 125 Oye Estaría bien Que según Que glaseado Les saliese Pues fuese Más caro O más barato ¿No? Para que me Este me hizo Este me hizo trampas No dejo que cayese Y lo cogió Vale Ya está Ya tenemos El segundo Cajero No hombre No El tercero Ya no Apáñensela Con este señor Y listo Que yo tengo Que intentar Ahora ver Que áreas Podemos Comprar Aquí fuera Está todo Muy caro 2.000 Mil y pico 800 Aquí Las vallas Podemos Comprar Las vallas No es tan caro Ah mira Por aquí tenemos Un pasillo interior Venga Una estantería Ponía no se que De pasillo interior Como una estantería Me acabo de gastar Un montón de dinero Me siento Súper estafada En este momento Vamos a comprar Las vallas Por 880 Vale Por lo menos Esto A ver Es que son Unas simples vallas Que carero Es todo Me parece Espectacular Lo que O sea Lo que cuesta Las cosas En este juego Vale Y a mi queda menos 150 Solo me quedan 30 gemas Bueno 25 ahora Así que esperemos Y ya tengo Mil más Que puedo Usar En los asientos Venga Estos asientos Los vamos a poner Por si la gente Quiere sentarse Por aquí O sea Me vienes a mi A preguntarme Que quien soy Estamos tontos Que te pasa Como va a venir Una persona A preguntarte Quien eres O sea Si conoces De la persona La saludas Y si no Pues no Pero Que quien soy Quien eres tu No se Es un poco rara Su pregunta O sea Intuyo que ha visto La insignia De Roblo Del video Estar Vale Pero Pero A ver Si no Conozco A la persona Pues Es necesario Me vienes Preguntando Que quien soy En mi propia Donutería Creo que me acabo De inventar la palabra Pues te mato Perdón Hoy he tenido Un mal día Entonces estoy Un poco agresiva Vale Espero que no me lo tengan Muy en cuenta Ay Pero mira Se está poniendo Cada vez más hermosa La donutería No se si se llamaría Así con propiedad La verdad Pero así la he llamado No pienso ahorrar Ya 8000 Para el tercer cajero Perdón O sea A mi me gustaría Entregar los donuts Pero parece ser Que no los puedo Entregar Vale Mira Toma Ya tengo el de plátano También Que bonito Se ve Esto ya Lo que si que me gustaría Es poner Más Más máquinas Pero es que Parece ser Que no se puede Es que hay un lugar Como para otra Pero es como Si no se pudiese Es muy raro Eh Así que lo que voy a hacer Es poner el techo Por lo menos Iluminación Bueno Yo veo perfectamente No creo que haga falta La puerta exterior Estoy viendo Que son las cositas Más baratas Que me puedo permitir Y la verdad Es que Está todo Bastante Caro Mira 1150 El techito este El mini techito este Que bueno La verdad Que mucho No protege Si está lloviendo Te tienes que pegar aquí Si estás de repente Aquí comiendo Te vas a mojar igual Un poco extraño Pero así lo han decidido Y así lo tenemos Que aceptar nosotros Trofeos 3000 La estatua Bueno mira Vamos a comprar la estatua Mira, mira, mira Mira Tú te lo vas a pensar Antes de venir ¿Verdad? Mira, mira, mira La estoy amenazando La estoy amenazando Atrévete a entrar Por mi puerta Te arrabiando La vida La estaba avisando No quiso hacer caso A las advertencias Se arriesgó Entró Y murió O sea Es que no quedó otra A ver Podemos poner la puerta Y acabamos con Tanta tontería Listo Ya no puede pasar De aquí Bueno Bueno, en realidad Sí que podría Eh ¿Por qué tenemos Esta puerta también? Espero que no piense Tanto Yo lo haría Yo, si alguien me hace eso Yo iría a molestarle A ver A molestarle tampoco Pero tipo Ah, si no me vas a entrar Por delante Pues Entro por delante Pero En plan Bien Vale O sea Sin malos rollos Oye A ver Mírala Mírala Ah, no, no, no Pensaba que ya volvía de vuelta Tengo Una rosquilla De plátano ¿Te la puedo dar a ti? No, no Es que tengo tanta hambre Que me la como yo sola No entiendo La verdad es que es un gran problema Esto Pero bueno Hemos avanzado bastante Quizás otro día Sigamos En la super Fábrica de donuts Eh Fábrica Sí, porque fabricamos Pero también Los vendemos Y así Pero bueno Es un poco raro Siento que Falta Algo como que Yo pueda No sé Entregar donuts También Cosa que En este momento Pues no podría ser Y las cosas Están bastante caras Pero bueno Al final se va consiguiendo El dinerito De a poco Voy a comprar Voy a comprar Lo último ¿Qué podemos comprar? Venga Los bancos del exterior Para que esto quede bonito Tablero Bueno Eso ya tendrá que quedar Para otro día Tenemos el restaurante Este lleno Los donuts son famosos Porque están muy ricos Pero de momento Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!